hola amigos como están amigos de youtube amigos de facebook también pues bueno estamos aquí en el puente de amelco lamentablemente creo que se vio un poco pixeleado vean los los paisajes que se ven aquí bueno vamos a dar la vuelta para que ustedes vean por acá vean la corriente que se ve ahí se ve la corriente de este río qué pasa afortunadamente hay personas que caminan por este lado vean cómo se ve ese lado si da a esta cosa miren bien como se ve aquí el puente de amelco vean eso bueno ahora vamos del otro lado para que ustedes vean si para que ustedes vean el viejo puente y ya está a punto de de caerse ahí lo pueden observar en estos paisajes hermosos instalaba se puede notar se puede notar la fuerte corriente que lleva este río ahí está impresionante la vista allá del otro lado abajo ahí es donde dicen nos comentan acerca de este avistamiento de la entidad llamada la llorona así como sus lamentos lástima que no haya señal por aquí bueno eso fue el puente de amelco y próximamente vamos a ir a las casonas dicen que ahí espantan pero bueno vamos a venir más temprano para poder ir ahí y averiguar qué tal está sale muchas gracias amigos de youtube recuerden compartir este vídeo y suscribirse a mi canal activen la campanita para que les lleguen las las notificaciones muchas gracias